Hasta la zona 9 de disco, un saludo conmigo Cómo me encanta ser combitero Cómo me encanta en el alma Tomar un día de mi vida para bailar Para bailar con devoción Para bailar con fe Cuánto me encanta porque por un día Puedo convertirme en un superhéroe Puedo convertirme en un guerrero Porque puedo a través de mi baile Expresar al público que presencia el mismo Lo que nace de lo más profundo de mi corazón Cómo me encanta ser combitero Porque en cada paso voy dejando atrás Las tristezas y las penas Porque en cada movimiento, en cada vuelta Rememoro la vida, los momentos, la dicha y la bendición Que he recibido del Gran Ajao Porque cada vez que me pongo la máscara Me convierto, me transformo En aquello que representa el traje El traje que he elegido El traje que he escogido para este día Cómo me encanta ser combitero Cómo sé Que a los muchachos que vemos en la pista Enaltece el alma Cada ocasión que salen a la pista Hoy Nuestra motivación Para estar el día de hoy acá Es agradecer al Gran Abuelo Agradecer la bendición que nos ha dado Agradecer la vida misma Su bondad Esa bondad infinita que le caracteriza Ha sido parte de nuestra vida Y hoy damos testimonio de la misma Hoy damos fe De que una oración Una oración Puede darnos aquello Aquello que anhelamos Todo aquello que necesites Amigo que me escuchas Todo aquello que aneles con el alma Se encuentra A la distancia de una oración A la distancia de una plegaria Yo no sé No sé que sea lo que busques en la vida Pero yo te quiero pedir De que todo eso Todas las metas Inclusive las cosas malas Las bocas en tema de oración Gracias Gran Abuelo Este baile es para ti El aplauso fuerte por favor Fuerte el aplauso Para el original convite San José Venga ese aplauso Venga Fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso Agualo San Simón Tú que nos escuchas con amor Con bondad y ternura infinita Cuando platicamos A ti nuestras alegrías Nuestros desencantos La energía de luz y esperanza Que tú nos brindas Tú que protegiste a nuestros pueblos Y hoy venimos hacia ti Con todo el amor que gozo en el corazón Para cantarte, alabarte Para brindarte lo mejor de mí Hoy seguimos tus pasos Gracias por guiarnos Hasta lo último de nuestras vidas Gracias por tenernos con este Tiempo Tú que protegiste Todas esas tierras Todos en sus montes Y esas veredas De aquellas personas De aquellas personas Que hoy Te agradecemos con el corazón Hoy venimos hacia ti Con el gozo en el corazón Dándote infinitas gracias No tenemos nada más que decir Porque tu voluntad Ha sido tan grande Que nos has tenido acá Desde principio hasta final Muchas gracias Amigos conviteros Quienes con mucha fe Quienes con mucha devoción Pero sobre todo Quienes con mucho sentimiento Le agradecen al gran abuelo Simón Porque esa tradición del convite Que lleva más de 100 años de historia Ha contagiado ciudades Ha contagiado El corazón de cada visqueño Muchas gracias amigos Del convite original a San José Y todos los conviteros Quienes hoy se unen a ese gran festejo A mi amigo Luis Sabin Muchas gracias A toda su familia A su querida hija Que hoy sigue en un gran legado A Xenichití Muchas gracias Porque todo esto Tiene una sola intención Que es llevar alegría En los corazones De cada uno de nosotros Con mucha fe Con mucha tradición Pero sobre todo Con mucha historia cultural La presentación del convite original Que tiene ya Una gran trayectoria Años de tradición Años de experiencia Pero sobre todo Muchos años de convivencia Queridos amigos Queridos amigos conviteros Quienes están portando trajes Que reconocen nuestra historia cultural Que la bendición de nuestro Señor Señor Jesucristo Que la bendición del gran abuelo Simón Sea para cada uno de ustedes Sea para cada uno de ustedes Sea para cada uno de ustedes Para llegar hasta acá Hoy queremos felicitar Desde la primera pareja Hasta la última pareja Muchas gracias Que nuestro Santísimo Dios Les derrame muchas bendiciones A la comadre Juanita A la comadre Juanita Ischcoy A la comadre Jenny Chitín Muchas gracias Gracias por esa fe y devoción Que comparten con nosotros Amigos de Misco Nosotros los invitamos Para que se acerquen A compartir Con este maravilloso convite Que ya estamos En la última presentación En la recta final De su presentación Muchas gracias Queridas familias Que nos honran Con su presencia Gracias por estar Compartiendo con nosotros Damos inicio Recibiendo A todas las parejas Damas y caballeros Yo quiero pedirles A cada uno de ustedes A que le bruden más fuerte Los aplausos Por favor Regan los aplausos Donde están los aplausos Por el convite original De San José Con la tradición Del convite Con la tradición De la hermandad Porque no nos olvidamos De donde venimos Porque no nos olvidamos De nuestras tradiciones Nos han querido robar El conocimiento Pero este conocimiento Nos pertenece Nuestra historia cultural Damas y caballeros Vamos a recibir Con fuertes aplausos A la primera pareja Recibiendo con fuertes aplausos A la primera pareja Dicen por ahí Que el que mucho se despide Es porque no se quiere ir Y hoy recibimos A la segunda pareja Muchas gracias Siguiendo el gran legado El convite original A Juanita A Juanita Gracias Vamos a presentar A la segunda pareja Bellísimos trajes Hechos por las personas Que hoy los portan Piezas de arte Que han sido trabajadas Con mucho esfuerzo Y con mucho esmero Para el deleite De todas las personas Amantes A la tradición A la tradición del convite Esta tradición centenaria Gracias amigos De Artes Pidacú Por ese excelente trabajo Que está llegando A toda Guatemala A través de esos trajes En la segunda pareja Protectores Del Águila Real Damas y caballeros Tengo el placer De presentar A David Vicente Y Juan Carlos Rack Fuerte el aplauso Para ellos Gracias David Gracias Juan Carlos Hermanitos Una amistad enorme Un cariño sincero Y muchas felicitaciones En su proyecto Ánimo Ánimo Que todo inicio Es complicado Pero sabemos Que la bendición de Dios Estará con ustedes David David Vicente Saludo especial Fuerte el aplauso Para estas parejas Ya descubiertas La primera La segunda Pareja Muchísimas gracias Amigos Compineros Es un gran placer Compartir con todos Sus seres Este momento Tan especial Hoy queremos Presentar A la tercera pareja Siento Siento Un gran orgullo Un verdadero Honor y placer Arriba la mano La tercera pareja Con los personajes De Dioses De la tribu Fuerte el aplauso Por favor Fuerte el aplauso Para recibir A Sonia Ver Y Daniel Chitay Fuerte el aplauso Arriba 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 Estas palmas Para recibir A esta gran pareja Muchísimas gracias Sonia Muchísimas gracias Daniel Que las bendiciones Del abuelo San Simón Estén siempre con ustedes Gracias por restar Un año más acá Por brindarnos Este espectáculo Este gran baile Su danzar Y este vistoso traje Muchísimas gracias Sonia Muchísimas gracias Daniel Vamos a recibir A la tercera pareja Damas y caballeros Recibiendo Paso lento A la tercera pareja Muy bien Vamos a darle la bienvenida A la cuarta pareja Muchas gracias A la cuarta pareja Vamos a recibir Con fuertes aplausos A la pareja cuatro Que hoy se despide De cada uno de ustedes Con un agradecimiento Pero sobre todo Con mucha humildad Recibimos a la cuarta pareja En el disfraz De la doctora Y el viejito doctor Ellos son Miguel Bu Y Leti Zaquil Bóndanos aplausos Por favor Para la pareja Número cuatro Muchas gracias Increíble presentación Pareja cuatro Gracias Por acompañarnos En esta Maravillosa noche Con nuestros amigos Del convite original A San José Saludos a los amigos De Confecciones XT Bienvenidos Vamos a presentar En este momento A la pareja Número cinco La Chupitos Y la India María Saludita Gracias Por la cocosidad En su baile Que ha encontrado Ha encontrado El buen recibimiento Del público presente Muchas gracias Hermanos convideros Descubrimos el rostro A José García Y Alfredo García Fuerte el aplauso Para ellos Muchas gracias José Gracias Alfredo La familia García Presente En esta presentación Extraordinaria Del original Convite San José Hermanitos Que Dios les bendiga Muchas gracias Fuerte el aplauso Para estas parejas Ya descubiertas Muchísimas gracias Amigos convideros Vamos a recibir A la sexta pareja Con los personajes De los payasitos ¿Dónde están los payasitos? Esa mano arriba Agradeciendo Al leitado Al público Ahí está Junta directiva Esta gran organización Grandes integrantes Del tradicional Del compite De ese tradicional baile Que se celebra acá En honor A nuestro abuelo San Simón En esta Gran festividad Hoy en este aniversario De Mesa Fuerte el aplauso Para recibir A la pareja Número 6 Fuerte el aplauso Para Jennifer Chicas Y Rebeca Galicia Fuerte el aplauso Para el convite Original San José Venga Fuerte el aplauso Vamos a darle la bienvenida A la pareja Número 7 Damas y caballeros Recibimos Con fuertes aplausos A la pareja A la pareja Pareja 7 Vamos a recibir Con fuertes aplausos A la pareja 7 Y ellas son Las descendientes Las descendientes Número 7 La bienvenida La bienvenida A la pareja 7 La bienvenida Muchas gracias Chicas Por acompañarnos Pareja número 8 Llegando al centro De la pista Levátenme la mano La pareja número 8 Esa mano arriba Por favor Grandes amigos Unidos Con la pasión La pasión Hacia esta Hermosa tradición El convite El convite Que se vive Y se disfruta Gracias Amigos conviteros Descendientes De la muralla china La pareja número 8 Con la mano arriba Los descendientes De la muralla china Muchas gracias Se descubre el rostro Rosalía Clum Y Alexander Velasco Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para la pareja Número 8 Gracias Rosalía Gracias Alexander Excelente Excelente Verles en este día Bailar con el corazón Ánimo muchachos Muchas gracias Vamos a recibir A la novena pareja Con los personajes Con los personajes De los payasónicos Todos y sean los payasónicos Arriba esa mano Fuerte el aplauso Para recibir A Augusto Medrano Y Juan Carlos Ufán Fuerte el aplauso Y con mucha alegría Recibamos A la pareja Número 10 A la décima pareja Damas y caballeros Recibamos Con fuertes aplausos A la décima pareja A la décima pareja Que hoy ha hecho Una increíble presentación Portando el disfraz De los embajadores Del imperio Jaé Con mucha humildad Pero con mucho respeto Se acerca la pareja 7 Ellos son La pareja 10 Francisco Cosa Jai Y Paulina De Cosa Jai Fuerte los aplausos Para la pareja Número 10 Muchas gracias Por acompañarnos Amigos de la décima pareja Bienvenidos Lo hicieron Muy bien Bailaron Muy bien Una presentación Valga la redundancia Una presentación Con mucha clase Muchas gracias Amigos De la pareja 10 Vamos a recibir En este momento A una gran amiga Convitera Vamos a recibir A una gran persona Que nos ha ilustrado Este día Con su baile Gracias Gracias por la entrega total En esta jornada Esta jornada Un tanto fría Pero que Nos ha brindado El calor De todos los Compiteros presentes En la posición 11 Con el traje Diosa Sanubis Pido el aplauso Para Sebastián Vamos a presentar Vamos a presentar Vamos a presentar A unos personajes Muy especiales Unos personajes Que danzcan Que danza con amor Unos personajes Unos personajes Gracias por bailar Por bailar Por bailar Por danzar Por entregarnos Su gran felicidad Su gran baile Fuerte el aplauso Por favor Para la pareja Número 12 Ya descubierta En esta noche Damas y caballeros Damas y caballeros De Misco Vamos a darle la bienvenida A la pareja 13 Muchas gracias A todos los que Nos han estado acompañando Que alegría Poderlos saludar Amigos de Misco Tierra del convite La tierra del chicharrón Y la tierra del convite Vamos a darle la bienvenida A la penúltima pareja Que se despide A paso muy lento Y sobre todo Le dice a ustedes Muchas gracias En el disfraz De los protectores Del antarcofago Del dios Horus Recibamos A Caterin Castro Y Salvador Castro Vean los aplausos Para la pareja Número 13 Muchas gracias Muchas gracias Que la bendición Gran parte de esta edición Especial del convite Vamos a presentar A dos grandes compiteos A dos grandes compiteos A dos grandes compiteos A dos grandes compiteos Una mención especial A dos grandes compiteos Qué bonito En esta noche En esta noche En esta noche acompañando El maravilloso convite original San José Y será Original convite San José Fuerte el aplauso Venga más fuerte Venga más fuerte que ese aplauso Por favor Que se escuche ese aplauso Fuerte y caluroso Saludos a la familia Vicente Excelente Saludos a nuestro amigo David A Juan Carlos Muchas gracias También por ahí A Carlitos Rack Saludos a Yasmin Y a toda la familia Y a toda la familia Vicente También el cordial saludo A mis grandes amigos José Luis A Marcos Hermanitos Muchas gracias A Luisito A Doña Chini A la comadre Juana Iscoy Felicitaciones El fuerte aplauso Para la comadre Juana Iscoy Por favor Fuerte el aplauso Para nuestra comadre Que hoy celebra Un año más de bendición Un año más de sumesa espiritual Que sean muchos más Hasta que el gran Ajao Así lo decida Confecciones Equité Saludos cordiales Gracias por estar presentes Vamos a brindar Ya el espacio Para el último baile Sin máscara Ok Nos vamos despidiendo Una gran presentación Amigos del convite Muchísimas gracias A la comadre Juana Iscoy Por esta gran celebración A Doña Jenny Chiti A la familia Sanfín Chiti Un saludo muy especial Muchas gracias Por la invitación Nos vamos despidiendo Mi amigo Alan Yo soy Jesús Méndez El locutor misqueño Y ha sido un verdadero gusto Honor y placer Compartir con todos ustedes Muchas gracias amigos Por la invitación Mi nombre es Alan Juárez El locutor convitero Nos veremos próximamente En los mejores eventos Y con los mejores convites Vamos a bailar Junto a esta maravillosa familia Comitera Con la música De grupo La Tropa Oye Maddy Pa' que sepas Un día caminando Me encontré a Magdalena Sentada bajo la noche A nadie tenía cerca Reza lo que me discute Reza de leyenda Magdalena me hablaba No se controlaba Diciéndome así Nadie después de ti Nadie después de mí Y en su boca Y en su boca me puse a vivir Dame un beso que duela Me gritaba Magdalena Dame un beso que duela Y me quemaré tu piel Dame un beso que duela Mientras bailan tus caleras Y mira esas estrellas Que no volverán Dame un beso que duela Me gritaba Magdalena Dame un beso que duela Y me quemaré tu piel Dame un beso que duela Mientras bailan tus caleras Y mira esas estrellas que no volverán Un día caminando me encontré a Magdalena Sentada bajo la noche, a nadie tenía cerca Reza lo que me descone, risa de leyenda Magdalena me hablaba, no se controlaba diciéndome así Nadie es fuerte en ti, nadie es fuerte en mí Y en su boca me puse a vivir Dame un beso que duela, me gritaba Magdalena Dame un beso que duela y me quemaré tu piel Dame un beso que duela mientras bailan tus caderas Y mira esas estrellas que no volverán Dame un beso que duela, me gritaba Magdalena Dame un beso que duela y me quemaré tu piel Dame un beso que duela mientras bailan tus caderas Y mira esas estrellas que no volverán Góselo, aquí se va One, two, three, go Vaya, vaya felicidades a todas las parejas del convite San José Y la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Creo que otra vez bailan las nenas Creo que otra vez quiere bailar Pues le gusta el ritmo con banda Sigue con los pies el compás Esta nena linda hace para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esta nena linda hace para bailar Y llena de envidia a todas las demás Yo sé por qué bailar Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar A ella le gusta la tropa Porque siempre listo su stand Esta nena linda hace para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esta nena linda me tiene enrucao Al mover su cuerpo me tiene acarantao Mira, 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 mira cómo baila esa nena Esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar A ella le gusta la tropa Porque siempre listo su stand Esta nena linda hace para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esta nena linda me tiene enrucao Al mover su cuerpo me tiene acarantao Mira, mira, mira cómo baila Esa nena, esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Mira, mira, mira cómo baila esa nena Esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Yo vengo en escuina pa' mazatan a trabajar Yo vengo en escuina pa' mazatan a trabajar Y tengo una bicicleta con una cajita atrás Y tengo una bicicleta con una cajita atrás Me dicen el colochito, yo no sé por qué será Me dicen el colochito, yo no sé por qué será Y vengo mis cabanitas y pistachos, nada más Y vengo mis cabanitas y pistachos, nada más Y la gente me dice Y la gente me llama Y cómo la llaman, compadre Y cómo la llaman Caguates, 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 caguates Caguate mi dañe ¡Acuándute la bolsa! ¡A ti es la bolsita! A ti en la bolsita, a ti en la bolsita, a ti en la bolsita Con Célimón y Chile, con Célimón y Chile Con Célimón y Chile, con Célimón y Chile Yo vengo a la esquina, jamás saltan a trabajar Yo vengo a la esquina, jamás saltan a trabajar Y tengo una bicicleta con una cajita atrás Y tengo una bicicleta con una cajita atrás Me dicen colochitos, yo no sé por qué será Me dicen colochitos, yo no sé por qué será Y vengo a mis camaritas, sin pistache nada más Y la gente me dice, y la gente me llama ¿Y cómo le llama, compadre? ¿Y cómo le llama? Cahuates, 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 cahuates Caguante, minache ¿A cuánto en la bolsa? Adiós la bolsita Concedimos ni chile Caguante, minache ¿A cuánto en la bolsa? ¿A cuánto en la bolsa? ¿A cuánto en la bolsa? Adiós la bolsita Adiós la bolsita Adiós la bolsita Concedimos ni chile Concedimos ni chile Concedimos ni chile ¡Ni chile! Hoy me sigue guiando uno a uno los temas que ahí me están solicitando Los amigos y amigas del mayo del comité ya con el rostro descubierto Poco más entonces, a con placer Música Tanto peca que mata la vaca como aquel que le jala la patata Tanto peca que mata la vaca como aquel que le jala la patata E, 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 mi hijo, E, E, vamos a bailar Mantos arriba, empezamos a bailar Y las parejas del comita Y las parejas del comita y las más animadas con la mano arriba, la mano arriba ¡E, E, 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 E! Felicidades a todas las parejas Por tus excelentes trajes Y sus buenas jornadas mías De rap Y esto está sabroso ¡Rigo! ¡La droga! ¡Para que se haga! ¡Para que se haga! ¡Para que se haga! Ok, vamos conversiendo Con el mismo caminante Que nos solicitan por ahí los amigos En la pista ya Con el rostro descubierto Y en su etapa final Y a buscar pareja de una vez Porque hay que bailar Hasta que el cuerpo aguante Vamos a la familia Vicente Amor de Jessy Segundo Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Eso ya me reclaman Eso ya me reclaman Mi mujer, mi mujer me dejó Eso ya me reclaman Yo tomo vino Yo tomo ron Y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino Yo tomo ron Y me amanezco en el barrancón Y me amanezco en la bachaca Yo tomo vino Y me amanezco en el barrancón Y me amanezco en la bachaca Y me amanezco en el barrancón Y me amanezco en el barrancón Y la mano arriba, la mano arriba ¡Hey! 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 Las guitarras como la mujer Tengo la dos se suena Y la tarota no está verses Y la mujer nos tocara las piernas La guitarra es como la mujer, no la tocas, no suena Que a la guitarra le toca la cuerda, le toca la mujer, pero tocale la pierna Que a la guitarra le toca la cuerda, a la mujer tocale la pierna Hola Roma, ¿a qué se llama? Oye mami Que a la guitarra le toca la cuerda, le mirará El que le tocará la pierna le librará el corazón La guitarra toca la cuerda, le librará el corazón Tócale la voz Tócale la pierna Pórtale la cuerda Pórtale la pierna ¡Marielena! ¡Con cariño! A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Que dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo que aceptaré Yo te soñaba mi corazón Y por las noches yo le esperaba Porque has tardado mi mucho amor Y por lo que soy lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Mientras con ella es tu ilusión María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena ¡Mero qué rico! ¡Cero roso! Quiero besar tu linda pelo Quiero besar tu labio robo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tienes tus ojos Mira mi brazo, linda morena Y en tu temor eres tu amor Y por las noches tú me soñabas Yo ya deseaba darte mi amor Ya me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María, linda morena Ok, tenemos ahí otra petición Ahí nos van a informar ¿Qué es lo que los amigos desean? Llorar quedito y la chica del este La chica del este y llorar quedito Llorar quedito y la chica del este Chica del este y llorar quedito El sueño fue muy triste cuando ella apareció Los ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Tú le diré que morena serás para mí Ella es la mujer muy bonita del este Esa es tuyo, no tengo soy yo, no cualquiera A pesar de la vida que existe allá afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Es amor Oye mami Y esto si es amor Que bueno Por la tropa Pa que se va Siempre listo Que sabe yo me triste cuando ella apareció Con ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Y solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer bonita del este Esa es tuyo no tengo suyo no cualquiera A pesar de la vida que existe allá afuera No, no, no Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor La profa Un día te digo te quiero Un día te acepto mi amor Un día le he bajado el cielo Un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas Y ahora se volvió mi error Y de las cosas que le daban Levítame mi corazón Ahora cambiado por yo No se me dice adiós Pero eso me hace mal y se me lastimó Que me derece el cielo Que me derece el sol Que soy el cielo juntos Y mi corazón Que se me diga llorando Y yo primero lloraré querido Porque la gente que está mirando Ahora sabrá que yo soy solito Siento tus amores de escala Y yo primero lloraré querido Voy a lavarme la cara Con la rima de ese amor bonito La rosita Un día te digo te quiero Un día te acepto mi amor Un día le he bajado el cielo Un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas Y ahora se vuelve mi error Y de las cosas que le daban Levítame mi corazón Ahora cambiado por yo No se me dice adiós Pero eso no se me hace mal Usted me lastimó Que me derece el cielo Que me derece el sol El sol es el cielo juntos Y mi corazón Usted me dice llorando Y yo primero lloraré querido Porque la gente que está mirando Ahora sabrá que yo soy solito Siento tus amores de escala Y yo primero lloraré querido Voy a lavarme la cara Con la rima de ese amor bonito Y yo primero lloraré querido Vengy mal de ese amor Y yo primero lloraré querido Y yo primero lloraré querido Y yo primero lloraré todo